¡Aplausos! 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 ¡Vamos a bailar y celebrar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar, sueña que volverás y no te dirás jamás. A verdad, la fiesta va a empezar, la fiesta va a empezar, la fiesta va a empezar, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo es directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!